Hay un mundo de Aurora que desconoces. Entra a telemundo.com y vívelo. Historias inconclusas, el minuto de hielo, fantasías en imagen, confesiones que congelan. Exclusivas de Aurora que solo encontrarás en telemundo.com. Aurora, princesa de hielo. Aurora, con veces que te quiero. Te traje tu ropa porque no pasaste a la casa por ella. ¿Te pasó algo? Lo que pasa es que no tenía ganas de ensayar. Tampoco pasé por la casa. ¿Qué te sucedió? Aurora, tengo que pedirte perdón. Martín y yo nos hicimos el examen de ADN y resultó positivo. O sea, que sí somos hermanos. Te lo dije. ¿Puedes perdonarme algún día? Por supuesto que sí. Tú no te imaginas lo mucho que te quiero. Espero que ustedes dos se puedan conocer mejor. Oigan, eso sí, por favor no le digan nada a Lorenzo porque se lo quiero decir yo. ¿Prometido? Prometido. Prometido. Bueno, ya, ¿no? ¿A cambiarnos o qué? Y por cierto, que ustedes como no son nada, no tienen ningún parentesco, bueno, el show debe continuar. ¿Puedo verlo? Lo perdí, Vicky. Nina, no se pierda lo que no es de uno. Ay, ya, no me atormentes más. Creí que eras mi amiga. Es que por eso mismo, Nina, porque soy una amiga a la que jamás escuchas. Te he dicho cien veces que tu hermano no está enamorado de ti. Y yo te he dicho cien veces que Martín no es mi hermano. Perdón. Eran para mi hija, pero... Creo que no se va a dar cuenta si falta una. Y tú lo necesitas más. Suerte. La caprichosa esa pudo haber matado a Aurora, ¿te das cuenta? Pero bueno, que se puede esperar de una venenosa como Natalia. Más le vale que le adviertas a tu hija que no le vuelva a poner un dedo encima a mi jastra. No sé por qué me dices eso. Ay, Natalia, ya. Ya déjate de mosquitas muertas, ¿sí? Si no la dejas de molestar, se las va a tener que ver conmigo. Y te aseguro que no le conviene. ¿Qué pasa? Pasa que defiendo más a tu hija de lo que la defiendes tú. ¿Y la defiendes de Natalia? Yo creo que tú deberías estar un poquito más al pendiente de Gustavo. Digo, porque donde hubo fuego... Con permiso. Mi nombre es Aurora. Y soy presa de una maldición. Cuando nací, mis padres estaban inmensamente felices. E invitaron a siete hadas para que cada una de ellas me regalara un don. Pero olvidaron invitar a la hada más fría y rencorosa. Ella me maldijo. A los 16 años me pincharía el dedo con una rueca. Y moriría. Hoy es mi cumpleaños. El maleficio me rodea. Quiere hacerme daño. Esa persona está aquí. Está muy cerca. La doctrina. La doctrina. Bueno. Votria. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás seguro que esto me va a quitar el dolor? ¿Acaso no soy el doctor? ¿Estás segura que quieres continuar? Claro que sí. Bueno, si no te llega a hacer el analgésico, necesito que me avises a Aurora de verdad. ¿Está bien? Yo sé que le quieres dar una despedida a tu director que tanto quieres. Pero no confundas agradecimiento con sacrificio. Martín, yo ya no estoy confundida. ¿Cómo te encuentras? Bien, porque ya me curó el doctor. ¿Qué haces aquí, pa? Vine a decirte lo mucho que te quiero. Y desearte de todo corazón que seas muy feliz con Aurora. Solamente la estoy atendiendo como médico. Por ahora. Me confeso que le gustas. Ella te eligió a ti. VIVAと corazón que las chicas de la sorpresa. Sal weeks de Venezuela. Vamos a ver. Gracias por ver el video.